A mí me gustaría decirle a todas las mujeres que si algo he aprendido o en mi experiencia o si algo yo puedo transmitirles es que no hay límite de nada, ni de edad, ni de género, ni de sueño, ni de nada. Podemos soñar a lo grande y se pueden transmitir las cosas. Que si yo lo pude hacer, ellas también lo pueden hacer. Que al final es uno con sus sueños, con su trabajo, con su lucha, con su perspectiva, con su trabajo, con todo lo que uno quiere sembrar para cosechar. Entonces al final todo lo externo, todas las limitaciones o todas las adversidades o de repente todos esos baches, nosotros vamos a decidir cómo tomarlos, pero no los podemos ver como una limitación, nos tenemos que ver como una motivación o con ganas de superarlos. Simplemente como nosotros decimos, aviéntense, inténtenlo, háganlo y tengan la satisfacción de que dieron su máximo.